Hola a todos, yo soy Sela, bienvenidos a mi canal. Esta es la reacción del quinto episodio de Tianguan Xifu. Estoy muy contenta, estoy muy impaciente, estoy grabando una hora después, no he abierto ninguna red social para no hacerme spoilers, entonces quiero empezar ya. Bueno, vamos a ver el episodio, la verdad es que estoy grabando un poquito más tarde, no me he metido a ninguna red social para hacer mis spoilers, entonces ya quiero verlo, pero bueno, veámoslo. Ay, no me acordaba, ya empezamos mal. Ah, le va a preguntar. Quiero saber sobre Huachang. Bueno, ya es la intro. Episodio 5. Muy bien. Me gusta que sea otoño, de hecho es mi estación favorita del año. Ay, le hace que se mueble. Todo guapo. Ay, ahí todavía no tiene el cabello agarrado, qué bonito. Ah, no, sí, ahí sí. ¿De dónde es o qué? Ah, pues de este. Ajá. Ay, qué bonito. Depende del día. Para ti nunca. Ay, se ve bien bonito. Se le acerca mucho. Estoy de nuevo. Es un rey demonio. Ay, mire sus ojitas. ¿Por qué? Ay, qué bonito. Sin embargo, él no tiene... Sin embargo, él no tiene... Bueno, él está ciego de un ojo. De este. ¿Qué está pasando? Siempre ha sido el derecho, no me acuerdo. No. Como que nunca lo menciona, no sé. Él está diciendo lo de las cenizas. Ay, qué bonito. Todo hermoso. Pues porque lo hicieron en un hogar. Ahí van. Se ve bien bonito. Así, cuando les acercan la cara, se ven súper definidas las líneas de... De Xilean. Fíjense la cara en... Perdón, el cabello. Y se ve súper definido el... La línea. Me gusta mucho eso. Aunque hace... Aunque hace que... Que el fondo parezca como una mica muy extraña. Pero... O sea, eso es normal en la negociación, ¿verdad? Pero... Se ve bonito. Me gusta mucho. Uy. Todavía no sé tu nombre. ¿Cómo te llamas? Guapo. Ah. Tengo hambre. Ay, pobrecito. Compártelo algo, bebé. Compártelo a tu bebé. Tu bebé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Una vez hice bollas. Y... No me quedaron. Pero los voy a seguir practicando porque sí me gustaron. Ahí es donde Yo sí he escuchado de él Mucho para ser Preciso Ayúdale bebé Mira, mira su cara Esas caras de que Como que Ay, estoy temblando De que Recibe bondad Eso se me hace súper extraño De Sun Lan Porque cuando recibe bondad De Xie Liang Siempre como que Se queda en shock Está como que Ah, no ¿Qué hago? O sea No sé si es un felicidad interna Pero siempre hace como que Se vuelve como que muy impulsivo Bueno, no más bien impulsivo Se vuelve como Muy estilo Sin razonamiento Esa es la palabra Es decir No No sabe qué hacer Se queda en shock Eso No impulsivo Es lo contrario ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos, vámonos No, no quiere No, bebé No, pues El miedo Ahí vienen Los fantasmitas Tengo pensamientos Sobre Sus capuchas Pero no diré nada Son fantasmas Me encanta Es el festival fantasma Desaparecieron Lo siento, pero Se ven más bonitos Estos fantasmas Es decir Bueno, es que En manhua Se oyen como Personas normales Esos espíritus Y aquí es como Que los intentan hacer más ¿Cómo será? ¿Misteriosos? Sí, es misteriosos Ay, mira su cara Ay, lo bebé Bro Hi, bro Bueno, supongo que Ser bueno Yo te cuido, bebé Te cuido con Todo mi corazón ¿Qué es eso? Ah Son más fantasmas Mira su carita Lo está viendo Bien bonito Ay, ya le vio La venda Ay, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vámonos Por donde Por donde No, señor Mala suerte No Eres un bebé Pero tienes Mala suerte Vamos, vamos, vamos Otra vez, no Otra vez, no No Los van a trabar A ver, intenta tú Piénsela Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ay, qué bonito De hecho, sí O sea, prefieren No meterse en problemas O sea, todo con asoci... Bueno, olvídenlo Tal vez Si prefiere pelear Se escuchan bien raros Su cara Su cara Hasta yo me asusté Bueno, no, yo me emocioné No me asusté Pero no manches Hola ¿Qué pasó? Sí, exacto Dijimos lo mismo ¿Qué pasó? No pasa nada Claro, claro No pasa nada ¿Qué dices? No, pues Yo vendo a su casa Y ya está acordándose Que tiene mala suerte Ay, mira Todo hermoso Mira sus ojitos Brillaron ¿Sí los vieron? Ay, no Ay, mira su carita No puedo dejar de ver Su cara Sus manos están muy bien Son reales En su corazón Sí Sí Ah, sí Sí, claro Sí Gloria Gloria para él Ay, no Este Este Ay, no Es que Fíjate que la verdad No sé Sí, claro Eres muy guapo Lo es Tú también, bebé Tú también lo eres 有 No sé ¿Cómo se pronuncia? Sána Sána Dám Dám Nos vemos. Adiós. Ah, pues. No sé aún. Ah. Tal vez en la calle. No, ¿cómo crees, bebé? Sí. ¿Qué? Ay, está bien contento. Ay, está bien contento. No háganle eso. Ah. Pensamientos impuros en tres, dos. Bueno, ya pasó, pero sí como que... ¿Qué está pasando? Lo despierto. Despierta, señor. No, 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 no. No diga nada, no diga nada. Sí. No, está bien. Tengo miedo. Sí. Ay, mira. No, su careta. Los hicieron súper expresivos. Es decir, ahorita se le está moviendo la... El brillo de los ojos. Y se les nota un montón en la mirada. El sentimiento. Tal vez la acentura no está funcionando. Bro. Sí. Gracias, bebé. No sé. Sé cómo se ve. Sí. Sí, sí lo conoce. Uy, su carita. A dormir. Entonces, ¿qué estás pensando sobre el municipio? No, nada. ¿Y tú? Ah. Sí. Solo está haciendo su trabajo. Y ya le dio. Ahí está el otro. Los, los. ¿Víjate? No me acuerdo qué se llama. No, ¿sabes qué? Ya no, ya no me quito mis zapatas. Bueno, mis, mis pernas. Buenas noches. Mira su... Se ve que está sufriendo, eh. De verdad que sí los hicieron súper expresivos. Ya... Quitando toda la emoción del medio, sí los están haciendo súper expresivos. Sigo emocionada. No me puedo poner teoria. Perdón. Mi estómago. Quiero gritar. A dormir. Mira sus ojos. Y los hicieron una noche. Lo estoy viendo una hora después. Ya me imagino el caos que debe de haber en las redes sociales. Como hoy en la mañana con... Con el macua. Si no lo han visto, vayan a verlo. Dios mío. Es encantador. Ah, huachén. No sé cómo se pronuncia. Bien. Se va. Ay, no. Quién lo va a ver. ¿Quién es? Tú bebé. ¿Es tú? Todo hermoso como siempre. Mi corazón. Marino. Sí, sí. Ah, bien hecho, bebé. Ay. Uy. Me encanta, me encanta. ¿Por qué hacer eso? O sea, no. Miren, según yo ya sé lo que va a pasar. Pero se me olvida. Y me emociona otra vez. Miren sus ojos, qué hermosos. ¿Te peinas? Sí, bebé. Sí. Todo hermoso su cabello. Le quiere ver el... Ver si es... Ay, no lo hace, chiquitando. Perdón, le voy a tener que bajar el volumen a esto porque estoy gritando. Bonitoso. Espero que mi papá no se enoje. Estoy gritando como loca. Ay, mira su cara. Está bien contenta. Bro. No, nada aquí. Este... Pensando en la vida. Y ya sí. Sí. Bueno. Deja, voy a... Hacer algo. ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Ya no quiere entrar por los talismanes? No, claro que no. ¿Quién es? Su... 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 Piensa que ya lo corrió. A eso me refiero. Así como que... Está... Ay, ya lo corrió. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? A ver. No, no. Se quita la ropa. Pues no. No se quita la ropa. Solo la... La túnica de arriba. Es estilo Animal Crossing Así Ya está Sí, la neta sí fue Tiene Animal Crossing Sí, exacto Su cara de Ah, una puerta, genial Ay, a reparar todo, bebé Cómo trabaja Mira, bebé Ah, ¿saben qué también otro juego es? De hecho Yo conocí ese juego antes que Animal Crossing Que es Harvest Moon También En Harvest Moon Reparas todo O haces objetos Muy rápido Iba a decir una crucería, perdón Ah, están bien contentos ¿Qué es eso? Ah, no, nada No, nada Ah, ese sí se parece No, el que hizo esta Remberg que está todo hermoso Hermoso Lo conoció, claro Bueno Ahí vienen todos a Es el día, es el día ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él repelió a los A los fantasmas Y todos Oh, sí, Dios Dios Oh, sí El Dios del amor Ay, su esposa Sí, claro Sí Sí Mira su cara Está contento Ay, qué poderoso Dios Sí, sí, claro Ay, mira los bebés Y luego bebés Están bien contentos Ay, mira sus ojitos Miren sus ojitos Ay, bueno Ay, sí El bendecido es él El Diosito ¿Qué es eso? Sálvalo, Diosito Sálvalo ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese? El abuelito Se cae Y ya Se acabó Pues qué puedo decirte Este capítulo Me encantó Siento que ahorita O hace una hora Que se supone que Debí de haber grabado Que eran las nueve Más o menos Estuve muriendo Roma Con un montón de gente Por todos lados Así Como en el mango allá En la mañana Todos estábamos Como que en caos Bueno, creo que eso es todo Gracias por mi reacción Espero que les guste Que Que me escuchen Gritar Ay Sé que parece que Súper exagero Pero es que De verdad Me da Me gana la emoción Y sí Soy muy gritoncilla En ese tipo de cuestiones De De cuando algo Me gusta mucho La emoción Se desborda No No puede ser otra cosa Entonces Pues gracias Por ver el video Si les gusta Por favor Comenten O denle like O suscríbanse Yo ahí Los estoy esperando Los estoy leyendo Nos vemos La próxima semana Ya quiero que sea fiel Que se pase toda la semana Para ver el siguiente capítulo Pero pues No Tenemos que esperar Un poquito más Así que No hay de otra Eso es todo Por este video Muchas gracias Por verme Y Espero que se cuiden Nos vemos Bye